Que no, hermano, que no, te he dicho que no, tío, antes de decirte, hermano, que no, que no vi contigo a las camargatas, hermano, que a mí no me gusta, que a mí el carnaval no me gusta. ¿No te gusta el carnaval, tío? No, no me gusta. Tus chirigotas buenas ahí, tus comparsas, tus cuartetos, tus coros encantados. Los coros, eso sí, ole el coro de migrante. Que yo que no, que no, que no, que no, que no, que no, que me salto yo las rejas contigo, que yo para hacer todo loco, pero son todos。 Pero si hay que salta yo las rejas, hombre, que no me salto yo las rejas contigo. Te lo fiestes, hermano, la toca, Kings. Que tocaran todos, hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 Que deja el alma pa' cantarte en esta tabla Que cada año ensaya cuatro meses con su chirigoda Por su casa, en ese cuarto de ensayo, le entrega su corazón A mí qué coño me importa lo que pase en Cádiz y en su carnaval Me duele lo que vivió, levantemos entre todos Mi carnaval colombino Bueno, un pasodoble muy localista Que la gente se fije mal lo que tenemos aquí, ¿no? Y trabaje por lo que tenemos aquí en vez de mirar tanto fuera, ¿no? Bueno, que tampoco es malo mirar fuera, ¿no? Y ver lo que pasa fuera de las fronteras onubenses Muchos menos, y seguro que el propio autor de esta chirigota También se para en el Youtube, ¿eh? A escuchar a Martínez Hález Pero no hay que tomar estas palabras tampoco al pie de la letra, ¿no? Yo lo tomo como un llamamiento Lo tomo en el sentido constructivo de que es verdad De que aquí faltan muchos grupos, ¿no? Cada año se reduce un poco el número de participantes Y al final el carnaval colombino sigue subsistiendo Gracias a autores como este Y gracias a un montón de jardibles carnavaleros onubenses Que siguen dándole forma a esta fiesta Pero bueno, tampoco hay que ponerse así en Cádiz, hombre Si quiero escuchar una palmitas A compás, ¿no? Esto lo vuelva, ¿no? Entre fandango de huerva camina a mí sin pecao Camina a mí sin pecao Entre fandango de huerva camina a mí sin pecao Entre fandango de huerva camina a mí sin pecao Camina a mí sin pecao Y la pista se lo lleva para por tal lado a tu lado Y la pista se lo lleva para por tal lado a tu lado Y en mi corazón La hermandad sin tu mar, la luna y la luna y la sentina Que vuelva a colocar mi tierra, eh ¡Viva la andantea de dos hermanos! ¡Vaya telita, vaya telita! ¡Vaya 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 Pedro! ¡Ole! ¡Vito! ¡Ale! 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 Este año nos vengan en el teatro, en el teatro Mas venimos��서 tan mala gana Dicen que después de 20 años de alcalde Está cansado y prefiere verlo desde su cama Me enteraron que Gabriel es redondito Ya es la que más le gusta de todas las fiestas el carnaval Yo me lo creería si te colocas algún disfraz ¡Viva la vida de Rocío! ¡Viva! El día del recuento de votos están los dos metidos en su sede Pendientes de la radio los dos dispuestos a celebrar Dieron el resultado y peripo de un respingo Esto no puede pasar Es un poco modado Se le quedó la cara de los adolfos luchando al pase para el final Hay que ver lo que llevo yo aguantado Si este corre tengo que ir a su lado Si va al baño tengo que estar a su lado Y si ligo tengo que tenerlo al lado O encima dice su madre Que somos mundos esperados ¡Viva! 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 Yo lo explico Yo lo explico por la guerra La galaxia De la galaxia Y hace poco Fui al nuevo estreno Y en el cine yo la veña disfrazada Parecía la carpa del carnaval en pleno febrero Me fijé en una morena puretona Que de la princesa leña ella iba a disfrazar Y en vez de peluca llevaba puesta dos ensaymas ¡Que te lo diga! ¡Ole! 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 Le tiré la caña y yo le dije Niña no puede escaparte Se vino conmigo porque yo soy el number one Subimos a mi cuarto y pensé pa' mí adentro Que por fin voy a ligar Ya me voy a estrenar Ya me voy a estrenar Me jate de chihuaca y de flore todo su agujero Y te despega Hay que ver lo que llevo yo aguantado Siempre corre tengo que ir a su lado Sigo al baño tengo que estar a su lado Y si digo tengo que tenerlo al lado O encima dice su madre Que somos un despegado Que bonito ese estribillo de Jorge González Pérez Y Jesús Manuel Gómez León Que son los autores de la letra de estos chirigoteros Puntoambrieños Dicen que son muy despegados ¿no? Su madre dice que son muy despegados Bueno de nuevo el tema de Perico ¿no? De nuevo el resultado de las últimas elecciones municipales Otro de los clásicos de este carnaval También era previsible el cambio de gobierno municipal Y la cara que se le quedó al pobre Perico ¿no? La cara del adorfo cuando escuchó el... Cuando escuchó el fallo de pases semifinales Mira, escúchame Ah, pues tú no quieres que ellos salgan en el cercio Y tu maestro baila mi sevillana Te va a enterar ahora Vámonos Un, dos, tres ¿Viva el Cállava home? ¡Qué bonito el carnaval! ¡Qué bonito el carnaval! En el mundo entero ¡ WHY me ha ido ya la cl savou West! ¡Viva el carnaval! ¡Cállava y la clima de меньше! ¡HHHH! ¡Qué bonito el carnaval! ¡Qué bonito el carnaval! ¿Es bonito el carnaval! Pero, ¡Viva Alcantara, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Señor de casa! ¡Vamos! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, Rocío! ¡Nosillos, tiene monta, San Andrés! ¡Tiene monta, eh! ¡No, no, no, no! ¡Nosillos, no, no podía llamar a ver! ¡Antonio Martín! ¡Claro! ¡Claro, cojones! ¡Va! ¡Hacen parte, vale! ¡Vamos, ya! Aquel parto de mi madre fue una pasada total, yo he nacido por cesárea, yo de parto natural y desde ese mismo instante no nos parecemos en nada, yo mamaba de la teta, yo tomaba biberón y de tanto mame mamá, así ha salido de mamón. En el momento del parto se escuchamos por decir, es preciosa la criatura, eso lo decía por mí. Yo lloraba por querido, yo haciendo tipo salí, no veas tú la papeleta la que formamos allí y cuando entramos en la guardia, no te veas que sofocó, mi madre nos puso un chaleco amarillo tocillón, los chiquillos nos señalaban y gritaban, mira, mira, es verdad, este año vos después has venido a matricular. En verano en la playita todos los dios en la discusión, este siempre con manguito y tú con el flotador. Toda la vida con el mamón me he traslao y aunque nunca me haya casado, puedo decir a boca llena de que vivo arreuntado. Me gustan los gintones, el bacharon, los cursos sevillanas, yo carnaval, a mí me encanta el queso, a mí es amón, el cifra la dorada, a mí es salmón, yo soy de mantequilla, yo de parte, me gusta fila rubio, a mí también, yo me hago con la izquierda y yo también. Cuando salimos de marcha todos tiene una discusión, si cogemos la guitarra para hacer un botellón, yo quiero por flamenquitos, dame tono compañero que la vamos a liar. Y yo, cantármela del amigo. Una tuvo un amigo, me dijo un amigo mío, eso es un mojón. Para tomar cuatro copas, amigos, tengo un condón. Y yo, cantármela del torito. Ese toro enamorado de la luna, que abandona como siempre la maná. Hace plato de torito, que ya en la pino, por último la del loco. Voy de loco por la vía, soy bohemia y soñar, lo quito por verte a vivera. Que no, ah no, el baile del loco, el baile del loco, el baile del loco, tiene que bailar. Después de toda la noche en los botellones, hay una cosa que si nos gustan los dos. Nos miramos cara a cara y nos decimos, venga hermano porque lo partimos dos. Y fuimos a la disco para ganar las penas, a bailar un poquito y mirar a las nenas. Entramos en la pista, le dijimos al DJ, ponme musiquita, que sea movidita. Y a mitad de la noche ya estaba contento hasta que llegó el lento. Bailar pegados es bailar. Y todos me miran, me miran, me miran. Yo le digo al DJ que cambie la musiquita. Porque todos me miran, me miran, me miran. Y el niño que cambia el tema y me pone otra cosita. Otra Otra, otra, azul A tu lado, siento seguro ¡Déjalo, yo puta! ¡Que te den por culo! Estamos enamorados de la misma mujer Es dulce como la miel Paco en cada vía pone Es mi primer amor Con ella ya bandié Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Yo estoy seguro que le gusta Armani Pa' mi que ella es más del catalino Hay quien dice que los chites no tiene ningún efecto No tiene ningún efecto Con mi padre en vez de rabo tenía un poco de pegamento Y mi madre en vez de chocho tenía una boca de metro Yo nací murrosi Pero yo nací carnavalero Nacímos los dos pegados Y aunque tú no te lo creas Cada uno va por su lado Y ahora me compro un caballo De pedazo de caballo Y no gasto que el problema Mientras que voy galopando Yo troco por la arena Yo me muero por el mani y por eco del rocío Y yo muero por febrero Por su piel hay un querido Este rojo y con locura nunca quiere nada de nada Y el católico y fachorro del Partido Popular Me pregunta mucha gente cómo puede aguantar Perdónen señores, perdonen Pero esta es la gracia de la tierra mía Que canta su pena en febrero Y luego por mayo canta su alegría Y mi hermano es mi compañero Y yo no lo cambio por nada Aunque yo me haga rociero Y yo me disfrace para el carnaval Cuando canto un paso doble O una sevillana te canto Es otra forma de decir que me muero por ti Y que ya no te aguanto Son dos corazones en uno Soy uno con dos corazones Por eso canta compañero Pa' decir te quiero Y que el mundo no sobre Y que el mundo no sobre Por eso canta compañero Pa' decir te quiero Y que el mundo no sobre 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 La conciliación entre hermanos, que al final es la conciliación entre los andaluces que tenemos más fiesta que todas las cosas y al final lo que hacemos es disfrutar de todas ellas en la medida de cada uno de nuestras posibilidades. Una chirigota, insisto, muy original, el público del gran teatro en pie.